Aquí comienza La Salud, un espacio patrocinado por Residencias Barricabarri y Kiriquiño. Queremos desentrañar qué ocurre dentro de este libro y cómo nos puede ayudar en estos tiempos que siguen siendo muy revueltos. Psicólogo y escritor Rafael Santandreo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Permito tutearte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué hay que...? ¿Tenemos que ir hasta Alaska o esto es simplemente una maniobra de atracción con este elefante magnífico que se ha abrigado y que muy bien, la portada de este libro? Bueno, es una metáfora, ¿no? Porque fíjate que uno de los principios de la psicología cognitiva es que nosotros podemos ser felices en cualquier situación. En cualquier situación, en cualquier lugar. No me lo creo. Un caga frío, un caga calor. Algún ejemplo, algún ejemplo para poder analizar esto. Estoy pensando en los refugiados, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, yo te voy a poner otro ejemplo. Mira, yo en otro libro mío hablo de una persona que se llama Thomas Bruegenthal, que resulta que es muy mayor, tiene ochenta y pico de años, y él es juez de la Corte Internacional de la Haya. Es un tío estupendo, feliz, fuerte, uno de los mejores jueces del mundo. Pero su particularidad es que él vivió en un campo de exterminio nazi. De hecho, escribió un libro que se llama Un niño afortunado. Porque él, resulta que esa infancia, él la califica de afortunada. Porque él aprendió a ser fuerte, a no quejarse, a hacer lo posible por sí mismo y por los demás. Y fíjate qué ejemplo es ese. Es decir, en una de las peores situaciones. Esto no lo demuestra. Pero no es gente extraordinaria. Porque yo tengo que decir que además Rafael tiene su consulta, que le apasiona su trabajo, que recibe y tiene su agenda, ahora la tendrá un poquito parada porque hay que hacer esta ruta con el libro. Pero esto no es uno de, no sé, de mil, las veces que lo consiguen. Por supuesto, pero lo que hemos aprendido es que nosotros podemos aprender esto también. Porque depende del diálogo interno. Depende de lo que tú te dices a ti mismo en cada momento. Y si tú insistes con perseverancia para cambiar tu diálogo interno, tus emociones cambian. Igual no te pasa en el primer momento. Sigue por la tarde, vuelve a hacer el ejercicio. Pero tengo que decir, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. No, no es así. Tienes que argumentarte, no decirte las cosas como un lorito, porque eso en realidad no te lo crees. Tienes que usar argumentos. Por ejemplo, un argumento. Lo único que necesitamos, el ser humano, para ser muy felices es la comida y la bebida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, tú puedes ser muy feliz. Entonces, este tipo de argumentación es la que, una cascada de argumentaciones es la que te va a hacer cambiar. Pero tú tienes que hacer el ejercicio de modificar lo que te estás diciendo para cambiar tu emoción. En este sistema se habla de tres pasos. ¿Todo el mundo puede hacer esto o hay que hacer primero un análisis previo de decir, vamos a ver, qué tengo, qué no tengo, qué es mejor, darle muchas vueltas a la cabeza o no, Rafael? Da igual darle muchas vueltas o pocas vueltas, pero lo importante es hacerlo bien. ¿Y cómo es hacerlo bien? Tienes que extirpar tus creencias y raciones. Mira, hay una palabra que yo uso mucho, que yo considero que es el padre de la enfermedad emocional, yo siempre uso esta palabra, que se llama terribilitis. ¿Qué es la terribilitis? Es la tendencia a decirte a ti mismo que cualquier adversidad es terrible. Fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. No, no puedo. Por ejemplo, te diré, te deja tu marido esta noche, resulta que te abandona, te dice que se va con tu mejor amiga y que no te piensa ver más. Vale, me muero. Sí, pero si te mueres y te dura mucho esa situación es porque te estarás diciendo a ti mismo, ya no podré ser feliz, la vida es una mierda, pero cómo me han hecho esto, esto me siento vacío, estoy vacía. Ah, pero claro, ¿qué tengo que hacer entonces? Te tienes que argumentar para decirte, esto es una adversidad, es cierto, no lo voy a negar, pero no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Pero, por ejemplo, pregúntate, ¿puedo hacer yo cosas valiosas a partir de ahora por mí y por los demás? ¿O estoy impedida? ¿Puedo, verdad? Pues en la medida en que un ser humano puede hacer cosas, puede ser feliz. Luego, compárate con otras personas, por ejemplo, con mi querido Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. ¿Qué te diría él de tu adversidad? De que te ha dejado tu marido, te dirá... Me daría mucha vergüenza contárselo, efectivamente. ¿Él te dirá que es el fin del mundo, la guerra nuclear? ¿A que no? No. Pues fíjate, y habrá mucha gente que te diga esta. Entonces, ¿tú qué quieres sentir y ser? ¿Como Stephen Hawking o como la persona más neurótica? ¿Tú decides? Yo decido. Esta ni la respuesta. ¿Y tardamos mucho en aceptar toda esta realidad? Bueno, la verdad es que te va a requerir un esfuerzo en cambiar el chip y convertirte en una persona más fuerte y más positiva. Mira, generalmente, por mi experiencia, la gente puede tardar tres meses, cuatro meses, no más. Pero fíjate que es poco tiempo. Ahora, tendrás que hacer ejercicios todos los días de revisar tu diálogo interno. El 80% del cambio se hace en poco tiempo, porque tiene que ser como una experiencia para ti que te gire la cabeza, que digas, no, no, yo no me voy a quejar más. Voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Y este es el objetivo. ¿Por qué todos tenemos tanto miedo? ¿Por qué el miedo, en lugar de ser un aliado para prevenir, estamos constantemente, precisamente, en la terribilitis? Y, evidentemente, me estoy acordando de que pido perdón a toda esa gente que realmente lo esté pasando realmente mal, porque hay gente que lo está pasando mal cuando no puede pagar la luz, cuando no puede llegar a final de mes, cuando tiene que decir que no a sus hijos y a sus hijas. Pero, ¿por qué el miedo muchas veces centra muchas de nuestras conversaciones y en nuestra mente? Bueno, porque todos los temores son inventados, en realidad. Mira, si lo peor que le puede pasar a la gente, que nos puede pasar, es morirnos, y eso está garantizado que te va a pasar. Exacto. Entonces, ¿de qué te vas a preocupar? Mira, hay veces que nosotros, y los temores son todo inventados, porque si tú, por ejemplo, mucha gente tiene un miedo muy extendido, es miedo a la soledad. Pero si la soledad no existe, date cuenta, es todo inventado. Fíjate, las islas vírgenes sin gente no existen, se las han comprado los jeques. Es decir, aquí lo que son las personas. Además... Pero falta comunicación, Rafael. Y compartir empatía, ¿o no? No, 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 no. Las posibilidades están ahí. Sal, conoce a tu vecino, haz cosas. Pero si tú te dices que estás en una situación de soledad totalmente inventada y que es terrible, te asustas a ti mismo y lo pasas mal. O sea, que por lo menos hay que darse una oportunidad o dos o tres. No, no. Te tienes que utilizar un diálogo interno, racional, y no decirte gilipolleces. Porque cuando te las dices, el problema es que te lo crees. Y te lo crees y lo sufres, que es lo más increíble. Para mí, mis momentos de soledad son momentos súper fructíferos, de creación, de aprendizaje, de mejora de mi vida, de descanso. Pero jamás me diré que son momentos de desespero. ¿Pero qué me estás contando? Pero porque tú tendrás compañía en el entorno. Mira, perdona, pero yo soy soltero, por ejemplo, no tengo pareja, no tengo hijos, antes te lo decía. O sea, que a mí me podrías decir, hostia, este tío es un desgraciado. Pues perdona, pero soy de las personas más felices que te puedes echar a la cara. Oye, por eso estás llegando ahí, ya estoy llegando a la conclusión de por qué has puesto Alaska. Tendrá que ver y mucho con toda esta sensación de que quizá en Alaska no vaya a nadie. Incluso allí se puede ser feliz. Efectivamente. El título Ser Feliz en Alaska hace referencia a que si tú piensas correctamente, vas a ser feliz en cualquier lado y en cualquier situación. ¿Quién te lo enseñó a ti, Rafael? ¿Te vino de cuna? ¿Tuviste la gran suerte de que hubo alguien, ahora que lo dedicas, además, el libro a tu madre? Y hablábamos antes, ya que estamos cerca de la madre, de cómo modifican las mentes a veces las madres sin quererlo. Mira, yo he tenido mucha suerte, la verdad, pero no enteramente. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía 25 años, hostia, entré en una etapa un poco neurótica porque me quejaba de mí mismo, estaba insatisfecho en mi ciudad, en Barcelona, en mi trabajo, en todo, y ahí cambié. Pero también es cierto que yo he tenido también suerte porque, mira, mi madre es una persona que me ha transmitido valores, estos valores. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos a una familia súper pobre de Barcelona, de un barrio que se llama Horta, que es muy obrero. Pero además nosotros vivíamos en la zona más obrera y encima éramos más pobres entre ellos, porque mi padre era albañil y el pobre hombre era un desastre para el dinero. Pero siempre estuvimos felices. O sea, de eso jamás mis padres lo hicieron un problema. Éramos amantes de la cultura, lo teníamos todo. Yo tuve una infancia súper afortunada. Yo creo que todo eso a mí me ha ayudado un montón porque yo ya necesito muy poco para ser feliz. Yo soy capaz de decir eso que dijo, que decía San Francisco Asís, y cada día me esfuerzo para convencerme más, que al final de sus días dijo, cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Rafael, no sé si en tu consulta hay niños o no, o hay padres con niños. Supongo que habrá un poquito de todo, ¿no? Sí, sí. Todo esto a los niños es súper sano, pero con alegría, con demostraciones, porque los niños aprenden mucho del ejemplo. Si ellos ven que, oye, perdemos el autobús, pero nos vamos andando, pero alegres, él está aprendiendo que no necesita que complacerle con todo. Y ya te digo, irles transmitiendo a los niños creencias racionales es muy bueno. ¿Te han dicho algo desagradable? Bueno, no necesitamos que todo el mundo nos trate bien todo el tiempo. Ni hay que esperar que todo el mundo te quiera o que todo el mundo le caigas bien. Primero, es imposible. Y segundo, aunque te pasase, tampoco te haría excesivamente feliz. Solo necesitas que la gente de tu entorno más cercano te trate bien. Y tampoco todo el tiempo, mira, oye, porque la gente falla y no pasa nada, hombre. Bueno, y estoy viendo estos tres pasos, ¿no? Porque la primera parte titula comprender la psicología cognitiva de ser feliz en Alaska. La segunda es hacerse con la metodología, que es donde estábamos un poco dando vueltas. Es luego aplicarlo todo. A ver, esto de aplicarlo todo, ¿es posible aplicar todo lo que dices? Aprender a dialogar, aprender a decir no, revolucionarse con amor, cuidar de uno mismo, cuidar de uno mismo, madre mía. Fíjate que hace... Qué difícil. Mira, yo no soy católico, ¿eh? Y no soy religioso. Pero el otro día una persona me dijo, Rafael, en una conferencia, lo que has dicho a mí me resuena a mis creencias religiosas. Y me decía, porque en religión se dice, la caridad empieza por uno mismo. Por uno mismo, claro. Y es totalmente verdad. Mira, nosotros, el mayor tesoro que le puedes dar a alguien es estar tú feliz. Porque eso se contagia. Y seguirán tu ejemplo. Más que hacer cosas por los demás, primero, cuídate de ti mismo. Sé feliz y transmite eso. Y eso es el mayor regalo. Pero si todos hacemos eso un poco, convertiremos el mundo en un lugar mucho más hermoso. Por lo tanto, hay que saber cuidarse a sí mismo. Porque, mira, nosotros enfermamos de súper exigencias. ¿Debo hacerlo todo bien? ¿O muy bien? ¿O soy un fracaso de la peor expresión? ¿Qué pasa cuando lo hacemos mal? ¿Qué tenemos que decirnos? Cuando no salen las cosas, cuando sabes que vas a defraudar... Yo me lo digo todo el tiempo. Mira, porque el ser guapo, ser eficaz, ser listo, no son cualidades muy importantes. Al carajo. La única cualidad importante del ser humano es amar la vida y amar a los demás. Eso te va a hacer feliz, colega. Lo otro son minucias. Por lo tanto, claro que soy burro y a mí qué coño me importa. Pero si eso no da la felicidad. Yo claro que hago mil cosas mal, pero es que no me importa. Yo intento disfrutar de la vida. Claro que soy un desastre. Fíjate que igual mi próximo libro he pensado que lo voy a titular. Tú eres burro, yo soy burro. ¿Y qué? Te digo yo. ¿Y qué? Y felices. Tengo una persona muy cercana que es verdad y les ahoga mucho el pensar y el y qué. Pero es verdad que ahora mismo todo el mundo vamos muy, muy... ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para aplicar todo esto? ¿Cuánto tiempo tendríamos que dedicarle al método de Rafael? Como mínimo tres meses entre una hora y dos horas todos los días y siempre digo sábados y domingos incluido. Sí, porque tienes que ser muy intenso para cambiar cada uno de tus frases irracionales del día. El ejercicio fundamental de la psicología cognitiva es al final del día revisas qué te has dicho para ponerte mal, para preocuparte, para estresarte. Siempre son cosas que te dices con tu diálogo interno. Las has de revertir con argumentos, por unas creencias racionales y ver que tus emociones van cambiando. ¿Qué pasará? Que en las próximas semanas verás que te sucede lo mismo, un colega te dice algo desagradable, pero te sienta mucho menos mal. Resulta que el jefe te echó una bronca y tú te lo tomas con más calma. Pierdes el autobús, oye, y eres capaz de disfrutar yendo andando. Cada vez más, cada vez más. Y te has dado cuenta que te has transformado en otra persona. ¿Tú crees que ser feliz en Bilbao es posible? Hombre, hombre, Bilbao es de los sitios más fáciles. A ver, a ver, ¿qué conoces de Bilbao? ¿Qué te está diciendo esta ciudad? Que vosotros, además los psicólogos, siempre vais pensando, no las conversaciones casi que tenéis al lado, sino vais viendo otras cosas de la gente que os rodea. Hombre, mirad, para empezar, es una ciudad de un tamaño fantástico. Yo vivo en Barcelona y es un poco más liado. La ciudad está limpia. Muy limpia, tenemos un montón de escobas. Sí, se nota, ¿eh? De escobas de oro, creo que se dice, que alguien me corrija. Escobas de oro y premios. Mucho más que en Barcelona. La gente, a mí, los vascos me parecen una gente maravillosa, súper amigable. Es una de las personas que yo vengo feliz y he hecho muchísimos amigos siempre en el País Vasco. ¿Y te ha sido fácil hacer amigos aquí? O, en primer lugar, es como, siempre nos dicen que somos un poquito cuidadosos. Yo vengo de una tierra donde somos bastante sosos, tímidos y desconfiados. Entonces, lo bueno de eso es que cuando sales, ves a la gente mucho más abierta en todas partes. Entonces, oye, tú estás encantado. Claro que sí. Mira, los catalanes tenemos muchas virtudes, pero lo de ser muy abiertos, no. No. Nosotros somos un pelín desconfiados. Hay algo que compartimos también de ese tipo de cuestiones aquí. Ya sabes que dicen que tienes un amigo vasco, pero hasta que se abre, luego, para toda la vida. Sí, eso también se dice en Cataluña. Pero, oye, lo importante es que en todas partes hay cualidades, cosas a favor, cosas que no tanto. Pero si tú tomas lo bueno y esquivas lo malo, tú tendrás un poco, entre todos, tendrás todo. Un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá. Oye, Rafael, te esperamos con el de soy un burro, tú eres burro y todo esto. Soy el Ike que te he dicho yo, pero de momento nos vamos a llevar a redacción del Ser Feliz en Alaska. Mentes fuertes contra viento y marea. Gracias por el regalo. Sí, un placer. Igualmente. A veces, una alegría. La cadera de su padre va fenomenal. Se transforma en un problema. Le vamos a dar el alta para que continúe la regla. Esta y otras situaciones las atendemos en las residencias concertadas Barrica Barre, Quiriquiño y Olimpia. Tienes donde elegir. Contáctanos en compromiso en euskoges.com. Déjanos ayudarte. Gracias por ver el video.